Y que suenen las llanas con la banda El Retoño y Yechile Pelao Y así se colen Zacatecas paisas Y echele, 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 echele compadre A ver compa, suélteme el toro palomo Que yo mero lo voy a tumbar Y no quedo mi copa Y que no falten esos listos Dones mis reinas, zapatellenle bonitas Música 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 Música